hola estamos preparando un vídeo para instagram y para youtube nuestro canal de youtube y también para periscope somos la empresa fix line y lo que hacemos es una orientación laboral y ahora mismo estamos con luis que estamos preparando un vídeo hola como en instagram sólo cabe una persona como ella os dice somos de fix line y estamos preparando el vídeo que vamos a emitir ahora dentro de 10-15 minutos en youtube y así que con red a verlo aquí antes de que nos avisamos que vamos a hablar de qué tipo de currículum vite utilizar se ni es la experta que lo ha preparado y ahora estamos preparando la misión que va a salir en twitter en periscope y en youtube en directo y luego se va a quedar ahí o sea que cuando veáis esto lo podéis ver luego allí que guay pues nada mis vamos a prepararlo y luego ya emitimos en directo vale aunque ya estamos en directo aquí en instagram pero vamos así que perfecto pues dime un poquito qué temas quieres que tratemos sobre el currículum pues hoy lo que vamos a tratar es cómo hacer un currículum mira vamos a ponerlo así bueno en primer lugar hay que decir lo que es un currículum que como lo vas a definir pues es como un historial de formación y trayectoria profesional a ver si nos podéis ver a los dos que tiene que resultar de una manera atractiva para las empresas para que te puedan contratar claro hay y te vamos a decir concretamente cómo hacer que un currículum atraiga a las empresas que has pensado que les vamos a decir como crees que debemos atraerlos sobre todo yo lo que creo que el currículum la misión principal del currículum mira como les miro a ellos aunque yo sé que están aquí es conseguir la entrevista de trabajo si hoy una señora me decía por twitter que muy bien porque les estamos explicando en twitter cómo hacer la entrevista de trabajo y la pobre mujer nos decía que explicáramos cómo conseguir que nos llamen para la entrevista y eso es lo que hace el currículum la misión del currículum es que te llamen a la entrevista luego en otras emisiones ya hablamos como hay que hacer esa entrevista de trabajo pero ahora vamos a hablar de cómo hacer el currículum y acordaros la misión principal del currículum es la entrevista que os llamen para la entrevista os dejo con Niz para que la veáis mejor que Niz hagan como tiene que estar en vertical y explicar los temas bueno pues en primer lugar un currículum es un historial de formación y trayectoria profesional de una persona que tiene que resultar de una manera u otra atractivo atractivo a una empresa pero no es que vibre la cámara que está en la mesa y la mesa ya hay que dar golpes perdonadme que si no yo tengo vale menos mal que dura solamente 24 horas bueno y entonces lo que vamos a decir es que un currículum en primer lugar tiene que ser breve conciso la voy a ir apuntando para luego la emisión en youtube breve, conciso y sorprendente voy a apuntar breve, conciso y sorprendente y luego también vamos a hablar de las plantillas que se deben de utilizar para hacer un currículum vas a decir en que sitio se pueden encontrar esas plantillas si tengo además una página que lo tenéis que dísela para que los de instagram lo sepan ya pues es muy fácil como se dice la página pero di lo despacio para que lo entiendas modelos de currículum.com repito modelos de currículum.com modelos de currículum.com y como suena ¿no? modelos de currículum si no modelos de cv no además lo buscas en google y ya te sale y esas las probas y son buenos si están muy bien y te cobran o no no son gratuitos chicos ya sabéis modelos de currículum.com y además son gratis y está muy bien bien bueno y si tienes más idea pues te lo puedes montar tú en tu casa con un Word claro pero bueno está bien eso de las plantillas si está muy bien para usarlas o para coger ideas acordaros chicos en la misión del currículum es que nos llamen para la la deseada entrevista claro y como dice Nish que tiene que ser breve que tiene que ser conciso y que tiene que sorprender claro yo una de las notas que he tomado es como hacer el currículum cuando no tenemos escuela experiencia pero esto también lo trataremos ahora en youtube y en periscope pero adelantan si quieres lo que tú quieras Nish claro pues bueno en primer lugar lo que tenemos que poner en un currículum es una fotografía hay que decir que la fotografía siempre hay que ponerla en color y no en blanco en negro cuidado que no vibre en la cámara vale perdón 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 entonces pongo las manos ahí no no pero vamos este estamos ensayando chicos ah vale vale hay que ponerla en color y no en blanco y negro voy a apuntar eso es lo importante ehm bueno y también ¿y por qué en color y en blanco y negro? pues porque es más profesional ah vale y tiene que ser de carnet no me vale una fotografía una selfie que te hagas tú de facebook vale y la pones tú ahí en un currículum eso no vale perfecto tú eres la expertanista claro muy bien más y luego en primer lugar lo que vamos a poner en un currículum son los datos personales no voy a apuntar los datos personales que va siendo el nombre de cada persona el apellido la dirección tampoco hace falta que pongas ahí tu calle donde vives el piso ni nada o sea lo que tienes que hacer es poner tu ciudad y tu municipio o tu provincia pero la calle no es necesario no eso no es necesario pero el teléfono y el e-mail son como decís no eso viene ahora el teléfono pero tenemos que ir rápido el teléfono que lo de youtube y pelis que te están esperando vale pues el teléfono la dirección de e-mail vale pues perfecto después de los datos tenemos las habilidades ahí cada persona tiene sus propias habilidades y ahí es lo que tienes que hacer habilidades si y hemos dicho que el teléfono y el e-mail también no? y luego viene el apartado de los estudios habilidades y va por este orden es mejor que vaya con un orden siempre de criterio y luego van los idiomas más adelante va la experiencia laboral y otros datos de interés y si no tenemos experiencia laboral que hacemos? pues hacer cursos y hoy yo diría o apuntarse a voluntariados si no puede que eso es la experiencia chicos los que podáis que no tengáis trabajo pero os lo podáis permitir hacer los voluntarios de algo si que eso os va a dar experiencia y lo podéis poner luego en el currículum si 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 ya os explicaremos otro día como ponerlo pero eso es experiencia claro aunque no hayamos cobrado aunque no hayamos cobrado entonces el que puede pues es una manera de coger experiencia si 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 haceros voluntarios si ha dicho experiencia laboral y debajo NIS otros datos de interés otros datos vale que si os quedáis y os vais a youtube pues vais a saber cada uno de los apartados que vamos a poner el canal de youtube es PRIXLINE PRIXLINE y ya sabéis id a youtube dadle like y suscribiros al canal genial bueno y aquí en instagram también también suscribiros en todos lados y que dentro de un ratito estamos en youtube si pero ya mismo en 5 minutillos si algo más que le digamos a a estos chicos de instagram pues que no tiene que durar más de dos páginas ah brevedad muy bien brevedad no más de dos páginas no bueno lo ideal es que sea una pero pues vamos a decirlo también lo ideal es que sea una si que sea una una página si algo más NIS es importante bueno antes de acabar con la emisión de instagram lo importante de un cubriculum creo que es que hay que poner algo que te distinga de los demás ah muy bien creo que es muy importante es muy importante es verdad si algo que te distinga alguna cosa más creo que ya está vale si queréis saber más y vas a youtube exacto que ahí se va a quedar ahí está todo el vídeo donde vamos a decir como va a ser como tenemos que hacer el currículum y y además se va a quedar en youtube porque esto lo borran en 24 horas si y además tenéis allí muchos más vídeos que os van a interesar seguramente es verdad por ejemplo como hacer la entrevista por skype si por ejemplo como cuando estamos en la entrevista hacer que nos elijan a nosotros el entrevistador y no a los otros candidatos ese vídeo está muy bien damos el tip y bueno ya lo veréis como pedir aumento de sueldo al jefe bricsline si todo bricsline exacto bricsline se escribe bricsline exactamente así que bueno pues nos despedimos chicos de instagram y nos vamos para youtube que ahora emitimos allí en directo y se quedará venga adiós adiós